Muy feliz sábado queridos hermanos y queridas hermanas de la Iglesia UNACH y quienes también nos acompañan en esta transmisión del día de hoy. Un gusto poder saludarles, mi nombre es Javier Tobar, soy miembro aquí de la Iglesia UNACH y es un gusto poder estar con ustedes y acompañarlos para abrir la Palabra de Nuestro Señor. El día de hoy me encuentro aquí por un motivo especial y les quiero contar de que tal cual como hace unas semanas atrás fue el turno de los niños, esta semana los adolescentes de la Iglesia participaron de una semana muy muy especial titulada Vamos de viaje. Les quiero contar que hasta esta semana vieron distintos programas, distintas predicas, invitados, muchas partes donde todo fue de bendición para el avance de la obra de Nuestro Señor. Es por eso que yo no quiero seguir continuando sin antes dar un gran saludo y un gran abrazo a todos los adolescentes quienes están viendo el programa del día de hoy. Un con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, con mucha energía trabajan día a día para el avance de la obra de Nuestro Señor. Y como dije anteriormente, si bien esta semana y especialmente el día de hoy vamos a culminar con una serie de temáticas que fueron parte de los adolescentes, el tema del día de hoy, déjenme decirles que no deja indiferente a nadie. Es por eso que los quiero invitar a que puedan tener aquí su biblia, si la tienen, muchas felicitaciones para ustedes y también los quiero invitar a que si quieren alguna libreta o algo así para poder tomar apuntes la puedan hacer porque el tema de hoy es muy muy importante para todos porque vamos a hablar del mejor viaje de nuestra vida. Y saben qué? Yo les quiero hacer una pregunta antes de poder comenzar ¿Han estado alguna vez en un lugar en donde no querían estar? Ya sea por ira o por vergüenza, por miedo, por tristeza, por lo que sea ¿Han estado alguna vez en algún lugar donde no querían estar? Por ejemplo, hay gente a la que no le gusta o no le gustaba ir al colegio y de hecho hay como una asignatura siempre no sé cuál sea en su caso matemática, ciencia, historia, la que sea no creo que educación física porque siempre le gustaba toda educación física en donde en esta asignatura en particular el tiempo como que pasaba más lento todo se movía más despacio como que en realidad era todo distinto pero había un sonido, el sonido el cual hacía que todo tomase el color todo fuese más dinámico y era el sonido del timbre o de la campana dependiendo del colegio cual fuera yo recuerdo de hecho cuando iba en segundo o tercero básico que yo me sentaba en la ventana de mi sala y cuando había que iban a tocar el timbre yo me paraba y le decía a mis compañeros chiquillos van a tocar el timbre entonces ya todos se paraban ahí de los asientos y iban a la puerta y apenas sonaba el timbre ya estaban todas fuera de la sala en un dos por tres y de hecho siempre en el recreo hay como un lugar en donde uno la pasa mejor con los amigos no sé si el parque de barras, la cancha siempre hay lugar especial en donde el tiempo de calidad es distinto y es un recreo, un oasis por decirlo así dentro de un periodo de atención extrema en la clase como le dije siempre hay un lugar y siempre hay un momento en donde pareciera todo estar mejor donde pareciera todo ser distinto y el día de hoy queridos hermanos vamos a hablar de un personaje en la Biblia el cual estaba en un lugar en el que no quería estar no era el colegio, obviamente era un lugar mucho peor vamos a abrir la Biblia en esta hora pero antes de esto lo quiero invitar a que hagamos una oración para que Dios nos pueda acompañar y dirigir a leer su palabra querido Dios que estás en el cielo gracias por tus bendiciones, por tu compañía por este lindo diazado que nos regalas Dios ahora al abrir tu palabra en nuestro hogar aquí conectados todos juntos queremos vierte de que nos puedas acompañar al abrir tu palabra y leer tus lindas lecciones Dios dirígenos también a nuestras familias en el nombre de Jesús, amén el personaje del cual vamos a leer el día de hoy es nada más ni menos que Juan el discípulo que amó Jesús así que vamos a hablar de él el día de hoy ahí en su Biblia, acompáñenme en su casa vamos a ir al libro de Apocalipsis la cita especial del día de hoy va a ser el libro de Apocalipsis capítulo 21 el versículo 1 el primer versículo de este capítulo y antes de poder leerlo vamos a comentar un poquito el contexto de este capítulo sabemos que el libro de Apocalipsis tal cual como él lo indica en sus primeros versículos es la revelación de Jesucristo y el contexto en el cual Juan escribe esta carta es cuando él es exiliado a una isla completamente desolada completamente llena de maldad entendemos que Juan en medio del crecimiento de la iglesia en medio de una iglesia recién nacida que tenía todas las ganas de servir Juan es enviado a esta isla a la cual Dios lo envía a predicar la palabra del Señor a la gente que veía y escribiera una carta para nosotros, para las futuras generaciones entendemos que Juan no estaba ahí de vacaciones no estaba ahí porque él quería le obligaron a estar en esa isla así que él escribe la revelación de Jesucristo y el capítulo 21, el versículo 1 dice lo siguiente y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más es un pasaje bien conocido que yo creo que hemos escuchado más de alguna vez pero del cual vamos a rescatar el día de hoy dos lecciones muy importantes vamos a desglosar un poquito este texto y lo primero que nos indica es de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva estamos a un par de días solamente de comenzar esta época navideña en donde la familia se reúne donde están los regalos en donde a lo mejor más de alguno renueva su closet no sé, yo no conozco siempre llega un perfume, un chocolate entonces siempre hay regalitos siempre hay cosas nuevas y cuando nos llega un regalo nuevo y lo comparamos con lo que teníamos antes decimos, necesitaba esto comparamos un par de zapatos viejos con uno nuevo y decimos, necesitaba esto nuevo lo necesitaba porque ya lo otro estaba gastado estaba hecho pedazos, etc. exactamente lo mismo pasa con nuestra tierra con nuestro planeta con el planeta tierra lamentablemente hemos visto cómo está hoy en día la naturaleza la maldad la suciedad podemos verlo fácilmente afuera de nuestra casa como está o en la calle la condición del mundo está muy mal hablando del aspecto físico y de la naturaleza de nuestro planeta y si nos ponemos a pensar tal cual como lo hacemos en Navidad con algún regalo o sea, en cualquier momento con algún regalo que nos llega cuando compramos algo nuevo nuestro planeta necesita una renovación necesita estar más limpio más bonito es por eso que el Señor y las palabras de Juan nos da la promesa de que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva y saben que también nos dan otra pista de cómo será esto este cielo nuevo y esta tierra nueva así que ahí nuevamente acompáñenme en su Biblia al libro de Primera de Corintios el versículo perdón el capítulo 2 y el versículo 9 Primera de Corintios 2 9 dice lo siguiente una cita hermosa dice así dice antes como está escrito ojo no ha visto ni oído ha escuchado ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que aman es decir esta tierra nueva va a ser totalmente exclusiva para todos nosotros nadie más ha visto ni siquiera puede imaginar lo que vamos a ver ahí y ahora cuando te presentan un producto tan lindo tan espectacular que es milagroso por decirlo así uno se pregunta ¿qué tengo que hacer para obtenerlo? ya me explicaste es todo hermoso todo nuevo todo exclusivo pero ¿qué hay que hacer para tenerlo? eso es lo importante ¿cierto? hay un segundo punto en el versículo que nos indica también sobre este nuevo viaje que vamos a hacer este viaje más hermoso que vamos a tener que hacer sigue diciendo dice porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más ¿acaso el mar no es lindo? yo sé que a lo mejor aquí no está habiendo gente que nació se crió y ha vivido toda su vida en la playa y no se imagina algo más lindo que el mar una gran extensión de agua en donde podemos encontrar distintas criaturas también época de verano una linda época para poder bañarse para poder refrescarse entonces el mar de por sí es hermoso es lindo pero vamos ahora a ver en qué contexto Dios le revela esto a Juan recordemos que Juan estaba en una isla de la cual estaba separada de su familia de sus amigos de la iglesia y para él el mar significaba este distanciamiento entre él y la iglesia entre él y sus amigos para él el mar lamentablemente era un símbolo de angustia es por eso que yo les quiero preguntar a ustedes ¿cuál es el mar que hay en su vida? ¿qué es lo que simboliza esa angustia esa tristeza? ¿alguna pérdida? ¿alguna adicción? ¿cuál es el mar que hay en tu vida? Apocalipsis 21.4 un par de círculos más adelante nos indica enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron en el terrible contexto en el que Dios le entrega esta revelación a Juan le entregó una promesa a él y nos entregó una promesa a nosotros en el mejor viaje de nuestra vida Dios eliminará la angustia la tristeza y el temor ¿quién se quiere perder este viaje? nadie un mundo sin dolor sin violencia sin tristeza ¿qué tengo que hacer para poder ir? ¿dónde firmo? ¿dónde compro el boleto? ¿qué hago? ¿saben que estas palabras cobran mucho más sentido cuando pensamos en la condición actual de nuestro mundo? yo sé que ustedes pueden conocer muy bien el caso de George Floyd en Estados Unidos un caso que en las redes sociales repercutió mucho en las noticias 46 años tenía este hombre y conocemos bien su caso durante 8 minutos de agonía y más de 20 veces repitió la palabra la frase no puedo respirar tal vez no muy ya sin necesidad de imaginarse tanto simplemente hoy día en la noche cuando encendamos la televisión en las noticias vamos a notar de que la mayoría de ellas si no el 100% hablan de asesinato de desgracia de muerte de corrupción nuestro mundo lamentablemente no está bien a causa del pecado es por eso de que esto nos debe hacer desear mucho más este viaje es por eso que vamos a seguir leyendo en Apocalipsis vamos a ir al final de esta revelación que Dios le muestra a Juan vamos a ir a Apocalipsis 22 el versículo 20 que dice así el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y Juan aquí exclama dice amén así sea ven Señor Jesús podemos notar que con esta promesa que Dios le hace a Juan Juan no queda indiferente dice amén Señor ven pronto yo estoy aquí en una isla que yo no quería estar aquí hay peligros alrededor Dios por favor ven pronto Juan nos deja una gran lección tenemos que desear tenemos que anhelar este último viaje que haremos a una nueva tierra a un cielo nuevo en el cual moraremos con nuestro Dios este mundo va a pasar no nos aferremos acá un mundo lleno de pecado lleno de oscuridad tenemos que desear estar aquí prontos y esperando la segunda venida de nuestro Señor ahora sí la pregunta que repetimos durante el programa ¿qué hay que hacer? se ve todo tan lindo todo tan magnífico pero ¿qué debemos hacer nosotros? esta semana pudimos presenciar uno de los milagros más lindos que podemos ver y es como el Espíritu Santo y el Señor transforman los corazones y la vida de las personas pudimos presenciar un bautismo una hermosa ceremonia de bautismo y es precisamente es esto lo que tenemos que hacer y vamos a comprobarlo con la Biblia un versículo que yo creo que todos conocemos que a lo mejor alguno se lo sabe de memoria y lo encontramos en el libro de Marcos el libro de Marcos el capítulo 16 y el versículo 16 que dice así el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado este viaje el mejor viaje que podemos tener alguna vez en la vida es una invitación para todos y no hay que firmar un contrato no hay que reservar una aerolínea no hay que pagar nada simplemente hay que tomar una decisión la mejor decisión entregarle nuestra vida a Jesús a través del bautismo a través de un compromiso diario con nuestro Señor es por eso de que si aquí está viendo el programa alguna persona que tal vez no ha dado este paso queremos hacerle la invitación para que se contacte en las redes sociales de la iglesia UNACH aquí hay gente que está 24 7 para ustedes atento a sus llamadas a sus mensajes para que si sientes el deseo en tu corazón de entregarle tu vida a Jesús y de emprender un viaje a una tierra mejor nos escribas aquí en las redes sociales de la iglesia UNACH para que podamos hablar contigo y tomar esta linda decisión y la mejor decisión de tu vida el mensaje de Dios es claro nadie se puede quedar fuera de este viaje todos estamos invitados solamente debemos aceptar a Jesús en nuestra vida y entregarle nuestra vida como un reflejo de lo que Él ha hecho por nosotros los quiero invitar a orar para que las palabras que el Señor nos ha entregado el día de hoy por medio de su palabra pueden cargar en nuestro corazón y que nadie quede fuera de este viaje los invito a orar querido Dios que estás en el cielo gracias porque tú eres muy bueno con nosotros sabemos de que tu amor es tan grande que no lo podemos entender y tú abres las puertas a cualquiera que lo desee de estar contigo para la eternidad Señor un lugar que ni siquiera podemos imaginar de lo lindo que va a ser no nos queremos quedar fuera queremos estar ahí todos juntos como una familia abrazándonos di cada día ayúdanos para que nuestro sentido de vivir lo que nos haga levantarnos por la mañana sea la gana de estar contigo para la eternidad ayúdanos para trabajar para que no solamente nosotros sino que todos puedan conocerte y todos puedan estar contigo Señor en el cielo dirígenos Padre en este lindo día sábado a nuestra familia a nuestro hogar para que nadie se quede fuera de este viaje pedimos y agradecemos todo esto sin mérito alguno solamente por el nombre de Jesús Amén el mejor viaje de nuestra vida no nos quedemos fuera María sabes que tu hijo Jesús caminará en las aguas María sabes que tu bebé salvará al mundo sabes que tu niño Jesús ha venido a renovar las fuerzas al caído que no puede continuar María sabes que tu bebé dará la vista al ciego María sabes que la tormenta la tormenta con su mano calmará sabes que tu hijo Jesús del cielo descendió y cuando besas su mejilla besas besas el rostro de Dios oh María oh María sabes que oh María oh María oh María oh María oh María ¿sabes que? tu hijo Jesús creó el universo María María ¿sabes que? tu bebé gobernará el mundo ¿sabes que? el niño Jesús Jesús el cordero es el bebé que está en tus brazos es el gran yo soy soy Gracias.